Te dejamos en compañía de Gustavo Nieto y su actualidad jurídica. Buenos días amigos y oyentes, les damos nuevamente la bienvenida a Actualidad Jurídica en la Voz de los Expertos, un espacio dirigido a la difusión de temas jurídicos de interés general. En esta 37ª edición y rumbo a nuestro segundo aniversario, a propósito de celebrarse en mayo el Día del Trabajador, vamos a conversar un poco acerca de los condominios como patronos o empleadores. Muchas veces cuando se habla de figuras como los condominios, las fundaciones y algunas otras formas de asociación, se cuestiona acerca de si son verdaderos patronos o no, ya que no persiguen fines de lucro y tienen otros propósitos, como el administrar los bienes de una comunidad de copropietarios, como es el caso de los condominios, o fines educativos, científicos o culturales, como en las fundaciones. Pero es en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en donde se define qué debe entenderse como patrono o empleador, como se le suele llamar modernamente. Dice el artículo 40 de la LO Triple T, que se entiende por patrono o patrona toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores o trabajadoras en virtud de una relación laboral en el proceso social del trabajo. De modo que el carácter de patrono estaría determinado por tener uno o más trabajadores bajo su dependencia en una relación laboral, independientemente de si esa persona natural o jurídica tiene fines de lucro o si tiene otros propósitos. Por lo que, de conformidad con la ley, si un condominio, que es una persona jurídica conformada por un grupo de copropietarios, tiene un trabajador bajo su dependencia, bajo una relación laboral, entonces ese condominio, aunque no tenga fines de lucro, es el patrono o empleador de ese trabajador y tiene todos los derechos y obligaciones que tienen los patronos ante la ley. Por lo que a los trabajadores del condominio sí se le aplican las disposiciones generales de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la LO Triple T. Adicionalmente, en mayo del año 2011, un año antes de la última reforma de la LO Triple T, se aprobó por la ley habilitante la Ley Especial para la Dignificación de las Trabajadoras y Trabajadoras Residenciales, en donde se deja de utilizar formalmente el término conserje, por ser considerado peyorativo, sustituyéndolo por el de trabajador residencial, pero conservando la misma definición. Dice el artículo 4 de esta Ley Especial, se entiende por trabajadores y trabajadoras residenciales, aquellos y aquellas que tienen a su cargo la limpieza y aseo de áreas comunes de un inmueble destinado a viviendas multifamiliares y o oficinas. Esta Ley Especial protege a los trabajadores residenciales en sus derechos ciudadanos, laborales y de vivienda y hábitat digno. Y en lo que respecta a sus derechos laborales, como a jornada, horas extraordinarias, salario y salario mínimo, retenciones y cotizaciones al sistema de seguridad social, como es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, o el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo, maternidad y paternidad, esta Ley Especial remite a la legislación laboral ordinaria, que vendría a ser en este caso, la Ley Reconómica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Adicionalmente, también, se aplicaría el beneficio de alimentación establecido en la Ley de Sesta Ticket del año 2015. El cumplimiento de todas esas obligaciones es responsabilidad indelegable de la Junta de Condominio o de la organización de la comunidad que haga sus veces. Sin embargo, es competencia de la Asamblea de Copropietarios, como máxima instancia del condominio, aprobar la contratación o remoción de estos trabajadores residenciales, así como promover el respeto de sus derechos. Bueno, amigos, esto es todo en el programa de hoy, y hasta una próxima oportunidad, cuando podamos conversar nuevamente sobre estos interesantes temas legales, porque la ley es del interés de todos. Los acompaño en los micrófonos, Gustavo Nieto, certificado de locución 54913. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? ¡Gracias!